Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a pintar en un lizo de 60 x 90 de 280 gramos con lo cual si le he dado una capa previa de imprimación blanca y el tema, he pensado en los geranios de mi madre pero grande un poquito impresionista, pintura más rápida, más fluida que la anterior y nada más, daros las gracias a todos por estar ahí, por vuestros comentarios, vuestro apoyo al canal y me pongo manos a la hora, me he andado ya disfrazando para no mancharme de acuerdo, venga vamos a empezar bien, lo primero que voy a hacer es el fondo y lo voy a empezar con veladura con lo cual pues pongo un poco de medium, voy a extender el medium y luego poco a poco vamos a ir integrando distintas tonalidades suaves, vamos a dejar en este caso el fondo un poco más abierto, pongo medium y ahora ya voy mezclando el amarillo con el medium vamos a ir dando por ahí y bueno poco a poco ir dando los verdes, ir manchando, ubicando y al principio pues me esté mezclando el verde césped con el negro pero bueno, más que lo que es hacer hojas, lo que voy a dar es zona de mancha para ir cubriendo y luego ya posteriormente iré definiendo lo que son las hojas a medida que os voy explicando como he pintado este cuadro intentaré también explicaros el objetivo, lo que intento transmitir al hacerlo veis que en la esquina de la izquierda no está pegada al borde y la de la derecha pues sí, va a estar bastante más negra eso quiere decir un poquito, bueno es un cuadro con un llamamiento a lo que es la espiritualidad tanto la nuestra como la de todo ser humano y el lado derecho significa el otro el lado izquierdo el yo, nosotros voy a ir girando el cuadro para que se vea mejor en pantalla y bueno, ya lo iréis viendo y ahora lo que hago es con negro y el verde pues ya definir esas hojas del principio y ahora es mucho más fácil sobre la base húmeda del negro como siempre es ir haciendo capas de hojas para ir dando el volumen estoy utilizando el pincel plano del número 24 para que sean grandes me he centrado en unas geranios tipo pensamiento que tiene mi madre en la terraza de la cocina y bueno, también he dado mi propia versión sobre ellos porque los tienen rosa y blanco con un toque moradito en el centro pero bueno, vais viendo como poco a poco se van definiendo las hojas he decidido meter tanto fucsias, morados como el magenta porque son por cromoterapia los colores de la espiritualidad y dejar el centro blanco, más bien blanco como veis para recordarnos, pues bueno, que somos luz, ¿no? que se nos olvida siempre ahora hago pues esta segunda capa de hojas ya más claras y voy rellenando y ahora los pétalos de atrás de estos geranios pensamiento y es ir, pues eso, ir manchando luego ya si acaso se va reafirmando encima y hago primero las oscuras y luego ya haré las claras ahora veis que está invertido el lienzo le he dado la vuelta para pintarlo más fácil que lo veáis mejor luego volveré a girarlo y lo giraré las veces que haga necesario para hasta que esté terminado y ahora ya es el blanco con el magenta y el que, ya sabéis que tiene mucho estos geranios tienen muchas vueltas en los pétalos pues bueno, es ir intentando haciéndolos con esos giros aquí como no ha quedado poco blanco luego si acaso se repite y se vuelve a dar y ir rellenando al estar las dos de atrás o tres de atrás ya secas me resulta más fácil que el blanco destaque y no se mezcle, no se ensucia bueno, os preguntaréis eso es lo que os comenté en el cuadro anterior es que intenta uno transmitir cuando pinta el papel del observador es muy importante y también al observar podemos recibir el mensaje que el pintor intenta comunicar no siempre hay gente que se fija solo en lo superficial yo voy a seguir haciendo pétalos y como son todos más o menos igual y repetir pues bueno, por eso sigo hablando y hay personas que no pero en el fondo aunque en momentos determinados todos seamos un poquito superficiales o tal en realidad todos tenemos esa parte de quietud de alma por eso aunque ahora está invertido he dejado la parte derecha oscura como simbolizando la parte de la sombra todos nacemos con defectos y virtudes el tema está que vienen de la mano no nos podemos quitar uno y poner otros ojalá, pero si podemos potenciar unos e intentar recalcar menos los otros al menos hacer ese pequeño esfuerzo aquí ahora hago lo mismo exactamente ahora es el lado izquierdo va a representar lo mismo que el derecho pero veréis eso que el borde toda la esquina inferior no va a oscura va a ir clarita y más que nada es eso recordarnos que somos luz en el sentido de que somos seres espirituales que podemos mejorar muchísimos aspectos de nuestra vida que muchas veces el problema está cuando nos dedicamos a culpar a los demás de nuestros problemas y no y no nos involucramos nosotros buscando culpables nos encuentran soluciones pero buscando las soluciones y dándonos cuenta de qué parte de de responsabilidad tenemos en las cosas que nos ocurren que a todos nos ocurren cosas buenas y cosas malas pero lo importante es ir superándolas e intentando aprender las lecciones tristemente las más duras son las más difíciles pero son las grandes lecciones con las que más aprendemos con eso intentaba pues eso decir bueno cada vez que yo pase por algún sitio y vea este cuadro que me va a inspirar que me va a recordar o que me va a hacer pensar y va por ahí decir bueno intentemos sacar lo mejor de todo darnos cuenta que todo lo que nos rodea tiene su parte espiritual o como dicen somos almas habitando cuerpos pero rodeándonos a la vez de belleza eso nos ayuda intentando ver la belleza tanto dentro de nosotros como la de fuera aquí voy dando con un pincel de lengua de gato lo que es la las semillas del y ahora sí estoy utilizando un pincel plano del número 6 que es para hacer los sépalos y también esos pequeños petalitos que tienen en el interior ya no me voy al grande sino con uno más pequeño porque están en ciernes naciendo y eso eso que nazcamos que nos abramos primero nosotros mismos cuando nos llenamos tenemos algo que dar si estamos vacíos no tenemos nada que dar ni que ofrecer y si podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos pues mira que bien alegría que bien no soy muy partidaria de ofrecer sacrificios porque es ofrecer sufrimiento yo soy más partidaria de ofrecer lo mejor que tenemos ya si un día es una sonrisa pues una sonrisa y si un día es simplemente paciencia pues eso paciencia ahora poco a poco voy a ir dando otros tipos de veladuras y de hojas no pasa nada porque unas tapen a otras porque están ahí y como os decía antes con el pincel plano del 6 vamos haciendo los pequeños pétalos del interior aquí más con movimiento tienen mucho movimiento son bastante reventones estos geranios y bueno si el blanco se nos mancha esperamos que seque y que se pinta encima otra vez no hace mucho me han preguntado que que hago cuando me equivoco digo pues simplemente esperar y pintar encima es lo mismo cada vez que metemos la pata en la vida pues bueno tenemos dos opciones quedarnos quietos y aguantarnos o intentar solucionarlos no pues es es lo mismo no es otra cosa aquí he dado la vuelta para seguir pintando hojas este es digamos el lado de las sombras y el lado de la luz todos somos nosotros todos somos uno y nada intentar comprender hasta que aquella persona que tanto daño nos ha hecho o tan mal se ha portado con nosotros también tiene su alma aquí con un pincel de ojos estoy dando con el verde pistacho lo que son las pequeñas semillitas que tienen estos geranios y poquito a poco vamos completando ahora ya empiezo pues eso a dar movimiento a recordaros que la vida es moverse no quedarse sentado y esperar no es una veladura pues de eso de hojas verdes ir dando con el medium y el verde pistacho con una doble carga de con el verde césped pues ir dando eso movimiento hacia la luz sobre todo vamos a ir completando y poco a poco hacia el centro recordáis el cuadro de mirando al cielo que el cielo estaba ahí encima de nosotros pues eso ahí está la luz con nosotros a veces no la vemos pero no importa siempre está bien ahora voy a seguir dando otras tonos de veladuras vamos a ir sacando el alma a todo aquello que está en este cuadro voy a limpiar el pincel y ahora pues con veladura blanca voy dando movimientos giros bueno aquí se me está quedando muy tapada pero no pasa nada porque luego al final cuando termine esta parte de las veladuras pues la la retocó retocó esa flor o las que se me queden demasiado apagadas pongo más medium y con el blanco vamos dando sobre todo las partes que van hacia ese centro hacia esa luz vamos dando giros y ahora con el magenta magenta y medium veis que queda un rosa muy suave va saliendo eso recordándonos que todos todos somos seres espirituales hasta esa persona odiosa que tanto daño te ha hecho mejor dejarla vivir y vivir tú tu vida y no estancarte en el daño recibido sino en intentar superarlo aquí como ya he dicho pues ya con medium para que no nos quede tan exagerado como al principio vuelvo a repetir donde ha habido un error ahora saco el alma esta parte y prácticamente pues ya lo tenéis veis la vida la respiración el movimiento rodearnos de cosas bellas que nos inspiren eso eso ayuda muchísimo y poco más nada más que deciros que espero que os guste yo sigo aquí dando alguna que otra bueno esta que la estoy arreglando también ha quedado tan tapada y tan velada que bueno pues uno para se rehace y seguimos hacia adelante y ya si poco más que despedirme esperando que tanto haya conseguido transmitir lo que intentaba transmitir y también que os guste pero bueno ya me lo diréis si os ha gustado le dais al dedo arriba y yo me pongo la verdad que contenta y por otro lado pues agradeceros eternamente vuestra atención vuestras comentarios y el que estéis siempre ahí ¿no? y nada más espero veros en el próximo vídeo aquí un último toque y ya está y lo dicho espero que os guste y espero veros en el próximo vídeo un beso muy fuerte a todos y hasta la próxima y y y y y